Estar acá en el campo y estar con los caballos es una sensación siempre muy agradable. Te llena de paz, de tranquilidad, trae una sensación de estar más cerca obviamente a la naturaleza y eso nos acerca un poco a lo que somos, a nuestras raíces. Nuestras raíces no están en el hielo y el cimiento, sino que nuestras raíces están en la tierra, están en el campo. Eso es mucho más lo que nosotros somos y hacemos. Uy, yo paso soñando en qué voy a pintar, siempre. Yo me acuesto soñando y me despierto con un montón de ideas. ¡Gracias! Soy Christine Chemin, se dice chemin en francés. Los caballos han sido el tema de mis pinturas ya unos cinco años y definitivamente es un tema inagotable. Cualquier artista siempre tiene que estar lleno de ideas y de sueños. Uno de estos sueños, por ejemplo, fue lo que me vieron preparar ahora, que es el montaje. O sea, yo veía un montón de ojos de colores diferentes. O sea, no era como los cuadros de siempre. Era como un mural lleno de ojos. Y eso lo fui desarrollando poco a poco y ahora ya vamos a montarlo y veamos cómo sale. Pero nació así de un sueño. Obviamente lo que más he retratado es el ojo. Porque yo creo que es la parte del animal en general que nos dice más cosas. En cambio en el ojo sí podemos observar muchísimos más sentimientos. Toda la vida he amado a los animales. Yo nunca he estado en una casa donde no había un perrito, un gatito. Yo tenía de hecho un patito y un conejo cuando era chiquita, me acuerdo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!